¡Ey, que pas! ¡Soyey! ¡Bienvenidos! Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a comentar, donde vamos a hablar de un cómic bastante especial, no sólo por los autores, sino la propia historia que nos cuentan, creo que es algo que no se ve todos los días. Es que... ahí va el temita, ¿vale? Y es que sí chicos, hoy os voy a hablar de un cómic muy especial, se llama La Encrucijada, nos llega de la mano de Asti Berry, por ahí lo tenéis, y está hecho por el maestro Paco Roca, junto al grupo de música español Seguridad Social. ¡Qué movida! Y es que como bien sabéis, independientemente de ya lo famoso que sea Paco Roca, yo no le conocía, y hasta que yo leí La Casa, más allá de lo que me habían contado, no había podido experimentar lo que era una de sus obras, y yo me enamoré. Ya en ese vídeo que os lo dejo por aquí, ya dije que yo, si puedo, me intentaré hacer poco a poco con todos los cómics que haga Paco y que haya hecho, porque la verdad, me llegó al corazón lo que quería con el cómic, y no sé, tiene ese nivel de sensibilidad que conecta conmigo y que bueno, son esos cómics que yo digo para que la lagrimilla esté ahí to the limit always, así que yo me adentré en esta movida. Y por otro lado, por supuesto, independientemente de que me guste Paco Roca, yo no voy a mentir, Seguridad Social, sé quiénes son obviamente, pero no soy fan de la banda, ni sigo su música, ni nada por el estilo, pero le respeto, yo todo el mundo que haga música, lo respeto, pero es que es eso, también tengo una conexión muy importante con la música, los que me conozcan fuera de todo este mundillo, así que combinación de música más Paco Roca, tenía que ver qué había ahí. Y es que el cómic funciona en muchos momentos como una autobiografía, por un lado de Seguridad Social, y por un lado de Paco Roca en un momento concreto de su vida, porque nos cuentan cómo él fue hablando con el cantante del grupo para crear una historia, un tipo de cómic diferente, era una combinación entre un disco de música con un cómic escrito y dibujado por Paco, una idea muy extraña, muy guay, y lo que mola del cómic es que más que hacer el cómic en sí, esa idea, más que hacer esa propia idea en sí, que la hacen, que de hecho tenemos cómic, tenemos un disco y demás, mola porque nos cuentan el proceso creativo de cómo se formó, el propio cómic es la historia de cómo deciden hacer ese cómic, no sé si me estoy explicando, pero creo que sí, y que si lo leéis lo entenderéis al cien por cien. Mola mucho ver de una manera realista cómo se elabora este tipo de trabajos, cómo se compaginan con otros, desde el punto de vista de un artista a nivel cómics y de un artista a nivel musical, las diferentes perspectivas, y cómo una idea que nace de esto va madurando y va cambiando y va evolucionando a otras cosas, creo que es muy inspirador para toda la gente que quiere hacer proyectos en su vida, puede ver aquí como no siempre todo va a salir a la primera, pueden ir habiendo altibajos, y es muy interesante, no voy a mentir. Además de la historia intrínseca de cómo se hace este cómic, la idea que tenían se plasma cien por cien, hay un disco de música de... bueno, el disco que querían crear ellos está en la contraportada del cómic, yo como buen friki extraño síndrome de biógenes, como queráis, no pienso abrirlo, ya lo escucharé si quiero escucharlo en otro momento, y también tenemos el concepto que querían respecto al cómic, es decir, por cada canción representar la historia o el tono de la canción con un estilo de dibujado diferente y a la vez hablando y tratando diferentes estilos de música del mundo. Ya veremos con el cómic que hay una gran evolución en todo esto, no hace falta que os diga exactamente qué estilos son, pero vais a poder ver cómo cambia una idea de un lado para otro para llegar a un fin común, y es que eso es un punto muy importante, más allá del disco y del cómic, la mezcla de estilos de música y la mezcla de estilos de dibujado nos va a hacer disfrutar 100% de estas mini historias y todo ello aderezado de esa historia general que es la creación de este proyecto. Muy interesante, la verdad, no se puede decir que no sea algo un poco fuera de lo que esté dentro de los cánones de la gente a la hora de leer un cómic, es algo que tienes que saber a lo que vas, o sea, te tiene que molar la música, te tiene que molar un poco el rollo así autobiográfico, ya sabéis, ¿no? Slice of Life y todo ese rollo, tener un poco de conocimiento a nivel cultural de diferentes estilos de música o que te interese investigar, porque si no sí que es verdad, que a lo mejor un poco de atragantamiento se tiene aquí en este cómic, porque es lo que os digo, es muy original, pero a la vez es muy técnico. Quien venga a este cómic pensando que es una historia emotiva de cómo dos personas hacen un disco de música, a modo general, no es así, ¿vale? O sea, es algo mucho más técnico, mucho más realista y, claro, puede ser que haya gente que o se decepcione o, no voy a mentir, o se aburra, pero no porque el cómic sea malo, sino porque a lo mejor no le interesa la música, no le interesa el proceso creativo de hacer un disco, compaginarlo con algo más visual como un cómic y ver cómo se desarrolla y, a la vez, conocer entresijos del mundo de la música española, de la historia de seguridad social, el pasado de sus miembros, de dónde vienen... O sea, hay muchos factores que tienen que interesarte para que te cale al 100%. A mí me ha gustado, por ejemplo, por lo que os digo, porque me gusta el dibujado, me gusta cómo cuenta historias Paco Roca y me gusta la música, de cómo se crea y demás, pero es lo que os digo, con todo el cariño del mundo, a mí, seguridad social no me importa nada. No soy fan, no me importa el contexto, no me importa la vida de ellos, no les conozco, seguramente serán personas maravillosas, les valoro el que sea un grupo de música español que lleve tanto tiempo, pero lo que os digo, a mí sí que hay momentos que se me ha hecho un poco, pues, no aburrido, pero no tan interesante porque tampoco me interesaba mucho a mí los temas que trataban. Entonces, yo, que soy una persona que le mola a Paco Roca, le mola la música y demás y hace música fuera de esto, hay que tener cuidado si eres una de esas personas que no tiene estos gustos o no tiene una cercanía a este tipo de cosas, porque pueden pasar dos cosas, que las descubras y te flipe o que las descubras y digas, vaya petardo me acabo de comprar. Y repito, no porque el cómic sea malo, sino por los propios gustos del lector. Así que nada, chicos, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre la encrucijada de Paco Roca y Seguridad Social de la mano de Asti Berri y tú, concretamente tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!